Buenas tardes, queridos internautas, todos los que nos están siguiendo, ya sea desde la página web del Tech Campus o el AA Capital, Canal Sol, desde donde se hayan conectado para seguirnos esta tarde. Agradecemos por el tiempo que han tenido para poder escuchar la conversación que vamos a tener con nuestra excelentísima señora Milagrosa Obono, la secretaria de Estado encargada de la tesorería. Señora Milagrosa, buenas tardes. Para mí es un honor tenerla, poder entrevistarla de cerca y conocer más o menos cuáles son sus puntos de vista sobre el tema que vamos a tener hoy, que es la inversión del Estado en infraestructura de telecomunicaciones y el empoderamiento de la mujer. Entonces, este tema se ha desarrollado en tres bloques y en cada bloque vamos a tener unas cuantas preguntas a las que usted podrá responder según sus puntos de vista. Muchas gracias. Los éxitos, las limitaciones que ha habido al cabo de los años. Muchísimas gracias. Informa que desde la segunda conferencia económica nacional que celebramos en el año 2007, el gobierno dio como preferencia el sector de las TIC y telecomunicaciones en general. Habría que explicar que era un sector primero a nivel de mercado, tanto nacional como internacional, estaba monopolizado. Se tuvo que liberalizar el mercado antes para que el gobierno pudiera ya invertir. Después, dentro del programa del plan nacional estratégico del país, en esta segunda conferencia se dio como preferencia el desarrollo a nivel del sector. Y de hecho, una vez que se adoptaron las resoluciones de la segunda conferencia económica, tuvimos como uno de los programas mayores en el ecuatorial país numérico. Eso era para un poco ver cómo podemos mejorar las infraestructuras de telecomunicaciones. De ahí se crea la empresa JITGE para llevar a cabo lo que es la gestión de dichas infraestructuras. A nivel de gobierno hemos invertido en muchos proyectos porque tenemos que apoyar a JITGE en el desarrollo, la implementación de sus proyectos para mejorar, como lo digo, garantizar lo que es el desarrollo socioeconómico a nivel de las telecomunicaciones. Y de hecho, hemos financiado varios proyectos como Seiba 1, que fue el primer cable, Seiba 1 que permite la interconexión entre la zona continental y la zona de la región insular. Y también invertimos en Seiba 2. Seiba 2 es el cable que permite la conexión entre Batamalabo con Camerún. Entonces, son varios proyectos de JITGE que el gobierno ha tenido que financiar para poder mejorar las telecomunicaciones. En este sentido, también los indicadores que hoy, yo puedo decir que el gobierno está logrando los objetivos porque tenemos como indicadores, como yo lo decía, en el año 2008 éramos como uno de los países con menos indicadores tecnológicos. Éramos de los más bajos, pero saliendo, había, en 2008 teníamos ciudadanos conectados o ciudadanos conectados a internet, era como un porcentaje del 3%. Hemos salido del 3% en conexión a internet, al día de hoy estamos a un 60% y creemos y pensamos que de aquí, en los próximos 3 años, alcanzaremos el 80% en conexión a internet. A nivel de la telefonía móvil, que era un mercado totalmente monopolizado, después de su liberalización, había una media, no estoy calculando, según los indicadores del Banco Mundial, las personas, los ciudadanos que estaban conectados, que tenían disponibilidad de teléfono móvil, no alcanzaban ni 100.000 personas. O sea, han ido creciendo, porque cuando hablamos de cifras concretas, estamos incluyendo los operadores del sector petróleo, porque eran los únicos en estos periodos que solamente tenían como una conexión a teléfono móvil. Pero la otra parte, la parte local, casi nada. Entonces, salimos de 2008 con una conexión de 200.000 personas, pero mayoritariamente del sector petróleo, del sector hidrocarburos. Al día de hoy estamos hablando de una disponibilidad de telefonía móvil de más de 800.000 personas a nivel ya local, aparte del sector de los hidrocarburos. Es así como que hemos ido creciendo y invirtiendo más dinero en el sector. Y a nivel internacional, para tener una conexión, porque también hay que conectarse con el mundo internacional, hemos financiado lo que es el consorcio AFE, que es African Coast Europe. Es una interconexión para permitir una competitividad a nivel de la conexión y que sea más fácil. Esta conexión, este consorcio nos ha permitido conectarnos. Es un cable, es una interconexión que parte desde Francia, va hasta Ghana, pasa por Nigeria hasta Sudáfrica. También hemos tenido que financiar para participar en este consorcio que es internacional y es importante. Hemos invertido, por ejemplo, también en el ultramar, en el cable también submarino, porque también, aparte de que tenemos islas que tienen distancia con la parte tanto Malabo como Bata, también teníamos que conectarnos tanto con Anobón e incluso al día de hoy también estamos conectados con Sao Tomé. Son proyectos millonarios. Estamos hablando de proyectos que no bajan de los 20, 30 millones de dólares cada uno, incluso un poquitín más. Toda esta es la infraestructura o la inversión que el gobierno está haciendo. También es importante que como, por ejemplo, por ocasión de Tech Campus, no solamente hay que invertir en el sector o en las infraestructuras físicas, pero también hay que formar gente que van a trabajar en este sector. De hecho, el gobierno lo que hizo es crear un instituto de las TICS que está en Oyala. Ahí es donde estamos formando a los jóvenes para que puedan un poco desarrollar en el sector y no tener que dependernos de, digamos, de conocimiento de expatriados para el desarrollo de todo lo que el gobierno está invirtiendo en todos los diferentes proyectos. Los que están trabajando en JITGE hoy en día también han sido jóvenes que el gobierno ha ido formando a lo largo del tiempo y seguimos formando gente en el sector, porque como sabe usted que el mundo, estamos en un mundo globalizado, el mundo está al día de hoy interconectado y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que irnos rápido un poco para encontrarse y adaptarse a las nuevas tecnologías. Como sabe usted, es lo que constituye el conjunto de todo. Y para garantizar un desarrollo socioeconómico en un país, deben tener unas tecnologías bien avanzadas y adaptadas al momento. Esto es un poco, para no entretenerla en esa pregunta, lo que puedo decir en resumen, como que el gobierno desde el 2000, desde la segunda conferencia económica, ha dado importancia haciendo un programa que llamamos Programa Mayor Guinea Ecuatorial País Numérico y estamos hacia este proyecto. De acuerdo. Muchísimas gracias por la respuesta. Muchas de las cosas que ha dicho, personalmente casi no estaba informada y estoy segura que hay muchos de nuestros internautas que no lo saben, porque una de las armas potentes es la información, la comunicación, el hecho de poder dar a conocer al público en general, a la nación, al público internacional, acerca de los avances que se están haciendo, sobre todo en el sector tecnológico. Y grandes avances se han hecho desde el 2008 hasta la fecha en la que estamos. Me gustaría matizar un poquito, o volver un poquito, en cuanto a las limitaciones, porque se nota que se ha estado trabajando mucho, pero se puede reconocer que hay algunos aspectos en los que no se está teniendo alguna que otra respuesta. ¿Usted podría darnos algún hincapié sobre las limitaciones que hay en el sector? Bueno, como lo he dicho, son varios proyectos y cada proyecto tiene un plan dentro de su esquema de desarrollar el plan. Desarrollos, o sea, dificultades no pueden faltar y no estoy diciendo que el gobierno lo haya hecho todo. Por ejemplo, estoy hablando de hace 10 años atrás, desde donde partimos, lo que yo he hecho es un poco el camino recorrido, pero no significa que hayamos alcanzado el final, tenemos aún mucho trabajo por hacer. Por eso, como gobierno, es de la responsabilidad nuestra seguir apoyando todos los proyectos que presenta JIRGE, porque JIRGE tiene ya un esquema de planificación para mejorar todo lo que son las TICs, e incluso, como decía yo, la formación a nuestros jóvenes, no solamente a nivel del Instituto Superior, también mejorar los servicios de nuestra universidad para que sean integrados programas realmente que puedan adaptarse a la formación de los jóvenes. Y, de hecho, también tenemos formación y conexión que estamos haciendo como gobierno a nivel de los ministerios de educación, a nivel de todas las escuelas públicas y privadas, porque nuestros jóvenes tienen que empezar a adaptarse a las nuevas tecnologías. Tecnologías, exacto. Esta está casi respondiendo a nuestra segunda pregunta. Recientemente hemos tenido lo que llamamos el Africa Echa Forum, un foro de recursos humanos en donde intervenían varios expertos panafricanos e internacionales, y ellos han estado hablando muchísimo acerca de la formación de los recursos humanos de África, han estado hablando muchísimo también acerca de la tecnología. Entonces, en la segunda pregunta, nosotros estamos intentando entender cuál es la pequeña dificultad que surge a la hora de poder llevar la tecnología a los centros educativos, los institutos, las universidades. ¿Qué es lo que se puede hacer para que el sector de la educación pueda gozar de conectividad a Internet y de ordenadores accesibles para los estudiantes? Saben que el gobierno está actualmente casi reformando todo lo que es el sistema educativo y sanitario del país. Hablando más concretamente de la parte educativa, algunos centros ya están conectados, algunos centros ya gozan de esta nueva tecnología, otros no, y otros donde no tenemos como, digamos, escuelas que tengan esta infraestructura física que pueda ser adaptable, tienen que ser rehabilitadas. Entonces, como decía yo, que dificultades no hay, sino que ya el Ministerio de Educación y Ciencia está trabajando con JIRGE para ya, porque el programa ya está empezado, ya se ha empezado, algunas escuelas ya están conectadas, incluso algunos lugares públicos ya están conectados, como los paseos marítimos, donde frecuentan los jóvenes. El programa se está trabajando entre el Ministerio de Educación y CIRGE para un poco ir adaptando. El objetivo que tiene el gobierno es que tengamos la conexión de Internet, de todo lo que son las TIC en todos los centros educativos. Este es el objetivo que plantea el gobierno y creo que lo vamos a poder lograr. Ustedes saben que también son mecanismos que afronta, que tenemos que implementar para que los jóvenes se integren más en este mundo y esto de manera directa les va haciendo salir de la delincuencia, de la calle y tal, porque muchos incluso donde saben que hay una conexión, no sé si usted habrá que observar en la calle, que donde saben que hay un centro que tiene Internet o tal, se adaptan, los encuentran allá. Esto es formación. Aunque estén chateando por WhatsApp y tal, es que se están formando. Entonces el gobierno tiene este plan como uno de los más importantes y tendremos que ir hasta el final. No creo que haya algún obstáculo. Cualquier obstáculo que fuera o tal se va a tener que sanear y seguir adelante con el proyecto. De hecho, se ha empezado. Sí, de hecho, me viene en mente el programa que tuvo el Ministerio de Educación de poder hacer como una formación online a los jóvenes de la ciudad. Durante la pandemia, durante el confinamiento y algunos han estado incluso por WhatsApp recibiendo prácticas, ejercicios y así. Exacto. Es importante. Como tercera pregunta, nos gustaría saber qué planes de regulación y tratamiento fiscal hay para atraer a empresas tecnológicas internacionales para que puedan invertir en el país. Bien, ya en la tercera conferencia económica recientemente celebrada en el país, nosotros ya tenemos claro lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro clima de negocios en Guinea Ecuatorial, porque el lugar que ocupamos a nivel de los indicadores que ofrece el Banco Mundial no nos es favorable para que los inversores puedan venir. Entonces, nosotros, uno de los programas que hemos tenido en el Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, hemos celebrado un seminario de alto nivel, primero para evaluar lo que son los indicadores y las metas que tenemos que alcanzar para que Guinea Ecuatorial tenga un clima de negocios como tal y también para hacer de nuestro mercado un mercado competitivo. No solamente hay que tener un clima de negocios, sino que hay que tener un mercado competitivo, que luego voy a explicar. Entonces, dentro del clima de negocios, lo que hemos hecho es, hemos revisado algunas regulaciones, algunas disposiciones. Por ejemplo, en la ley de inversión teníamos un artículo que estaba en el decreto número, creo que 72, en el año 2018, donde se decía, creo que 2008, donde se decía que cualquier inversor extranjero que se instalase en Guinea tiene que tener un socio guineano con un 35%. Hemos tenido que revisar este decreto 72 porque si viene un inversor hoy y quiere instalarse ya, 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 es difícil que encuentre a un guineano disponible con un 35% del capital disponible. ¿Me entiende? Entonces, para que la empresa no tenga alguna dificultad y tal, es mejor dejarlo libre. Si el empresario viene y quiere tener socio guineano, va a tener socio guineano porque cuando ya se crea la empresa en Guinea, ya es una empresa de Guinea, porque la empresa tendrá nacionalidad de aquí, la persona jurídica nace aquí y será de su nacionalidad la de Guinea. Entonces, no hace falta que lo tenga como una obligatoriedad obligatoriedad de tener un socio guineano especificando la participación. Si viene una empresa ahora de nuevas tecnologías y tiene una inversión de 300, 400 millones de dólares de su capital y viene a Guinea y quiere crear su empresa, ¿cuál es el guineano que en menos de no sé cuántos días va a tener la disponibilidad de aportar el 35% de este valor? Entonces, era un pequeño obstáculo y tuvimos que revisarlo. Ha sido una de las, creo que una de las decisiones importantes que el gobierno ha adoptado a nivel de lo que es la regularización. Después de la celebración del seminario del Doing Business, también hemos logrado la creación como gobierno, hemos creado la ventanilla única empresarial porque como sabe usted, las empresas pasaban 4 o 5 meses para ser creadas en Guinea e instalarse y esto nos retrasaba y nos disminuía los indicadores a nivel del clima de negocio. Entonces, se ha creado la ventanilla única empresarial y esto permite al día de hoy que los inversores puedan venir a instalar sus empresas en una semana o en dos semanas su empresa ya está creada. Recientemente hemos adoptado un decreto, hemos aprobado un decreto, creo que es el 45 para 2020, por si me equivoco en los decretos y en las fechas es igual, el decreto número 45 2020, donde ya se deja libre que la creación de una sociedad mercantil con responsabilidad limitada se puede hacer con 100.000 francos. La obligatoriedad era creo que a partir de un millón arriba. Entonces, si estamos diciendo que queremos luchar, por ejemplo, queremos que el sector informal se formalice, entonces era también un obstáculo porque no todo guineano, no todo empresario o emprendedor de menor talla puede tener la disponibilidad de una cifra como un millón para crear su empresa en Guinea Ecuatoria. Entonces, han sido una de las cuestiones que yo puedo decir que a nivel de las disposiciones que hemos adoptado como gobierno permiten la atracción al inversor extranjero. Y como la comenté al comienzo, que también en el mundo, en el sector de las infraestructuras, era un sector monopolizado. La liberalización también ha sido una decisión muy pertinente para que se pueda desarrollar. Al día de hoy no podríamos celebrar este evento que estamos celebrando online con la participación de varios operadores en el sector, en un mercado libre. Entiendo. Muchas gracias. Quería saber, por favor, ¿qué planes hay para una mayor interconexión entre nuestros países vecinos, puede ser de la zona SEMAC, para facilitar el intercambio de contenidos? Sí, ya lo hablé antes cuando la mencioné un poco otro, lo que el gobierno ha invertido. Creo que la mencioné, la inversión en Ceiba 2, que conecta Malabu-Bata con Camerún. Y también la mencioné, el hecho de que formemos parte del consorcio ACE, que ya es una interconexión. También tenemos planes de desarrollar otros proyectos para la interconexión con Sudáfrica y Sudamérica. Entonces, son proyectos que tiene JITGE y que estamos financiando actualmente para permitir esta interconexión con el mundo internacional. Algunos ya están siendo financiados y negociando. Creo que hay uno que está en estado muy avanzado con JITGE. Incluso ya están en negociación de ver cómo se va a constituir la empresa para poder rentabilizar. Porque la cuestión no es solamente interconectarnos, pero también tenemos que ver qué rentabilidad aportamos para cualquier conexión que hubiera entre Guinea Ecuatorial y otro país o con el resto del continente africano y otro continente. Creo que de manera indirecta también estamos conectados al día de hoy con Asia. Aparte de la interconexión con Europa, a través de Francia, Nigeria y tal, a través del consorcio ACE, también de manera indirecta estamos interconectados con Asia. Pero son proyectos que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Es importante, como la decía, que el mundo globalizado, el mundo está interconectado y tenemos que irnos al ritmo de este mundo. De no ser así, no tendríamos este evento que estamos celebrando en plena pandemia, en plena crisis sanitaria, pero hoy estamos celebrando un evento online y eso demuestra que hemos avanzado, hemos alcanzado nuestros logros. Si no, no se podría hacer. Como gobierno habría que estar orgulloso. No digo que hayamos alcanzado todo, pero ya es una cosa de la que podemos dar como mención o como ejemplo de todo lo que estoy, garantía de todo lo que estoy diciendo. Sí, es un gran logro. Es de felicitar y muchos de los jóvenes seguramente están orgullosos del trabajo que se está haciendo. Muchos de ellos también tienen algunas preguntas. Me gustaría utilizar estos segundos para dar paso, para invitar a los internautas. Algunos de ustedes que tengan alguna que otra pregunta, no se retengan. Tenemos aquí a nuestra secretaria de Estado, la excelentísima señora Milagrosa. Ustedes pueden dejar sus preguntas en el chat box de la página web de Tech Campus y se la vamos a hacer para que ella nos pueda ir respondiendo en esos minutos que estará con nosotros. Excelencia, vamos a pasar al segundo bloque que va a tratar un poquito sobre el foco profesional, las aptitudes profesionales, más o menos personales, pero muchísimo más con su trabajo, porque es una de las personas que muchas de nosotras admiramos, las mujeres, muchos hombres también. Admiramos muchísimo la forma en la que se da en el trabajo y nos gustaría saber cuál ha sido su recorrido formativo, cuál ha sido su campo de experiencia profesional antes de ser secretaria de Estado. Como formación, yo me he formado en contabilidad pública, me he formado en finanzas y también soy licenciada en Derecho. Creo que han sido las bases con las que yo me estoy desarrollando en el espectro de mi entorno. Como secretaria de Estado, antes de ser nombrada, también he tenido que pasar en diferentes empresas, diferentes tanto en el sector privado como en el sector público. Yo he trabajado en el sector, al llegar de país, cuando terminé mis estudios, trabajé en el sector petrolero, antes en una agencia privada que trabajaba interconectado con algunas empresas contratistas del sector de los hidrocarburos. Después pasé directamente a trabajar lo que llaman la planta, estuve trabajando ahí durante un tiempo. Después me fui a BEAC como cuadro, soy un cuadro del Banco de los Estados de África Central y he ido ostentando varios cargos. He sido directora general del gabinete del ministro de Hacienda, he sido directora general de Societal General de Banco en Guinea Ecuatorial. He trabajado durante 10 años, 5 años como interventora de la Tesorería General del Estado y después 5 años como Tesorería Pagadora General del Estado hasta creo que 2010. Después me fui otra vez al sector privado y volví en 2013, que es cuando me nombran secretaria de Estado y encargarle la Tesorería General del Estado. Ha sido un poco mi andadura en ese mundo, pero más en finanzas que en temas de derecho. Ok, ok, entiendo. Y a lo largo de esa dilatada experiencia, ¿cuál ha sido su mayor reto? ¿Cuál considera que haya sido el mayor reto? Bueno, sabe que como cualquier joven, sobre todo, creo que depende también de cómo vienes de tu familia, tienes tu plan de vida, tu proyecto de vida. Como yo vengo de una familia muy humilde, me gusta decir muy pobre, entonces en la pobreza, el que nace en una familia pobre, creces con una ambición, solo sabes que si tú no estudias no puedes valerte, o sea, vas a un mundo donde crees que la única salida es el cuaderno, el bolígrafo y el papel, o sea, no tienes otra salida, no esperas que alguien venga y que te haga crecer de otro modo. Entonces ha sido una cuestión normal de estudios, he pasado todos los ciclos de estudios, de los ciclos que pasa cualquier persona, de primaria, secundaria, universidad, y después dentro de las carreras universitarias también me he dado cuenta de que tener una sola carrera universitaria no te haces competitivo. Como digo, como soy pobre, vengo de una familia pobre, además soy mujer, no puedo dejar de decirlo, para yo poder valerme y para que la gente me dieran confianza y me dieran, digamos, oportunidades, depende mucho de lo que yo tenga como perfil profesional. Entonces siempre intento estudiar más, aún con las carreras que tengo hoy en día, yo sigo estudiando. Nunca he pasado un año en mi vida en el que no estoy estudiando, es alcanzar, esta es la parte más importante que puedo hablar de mí, la parte formativa. Siempre he estado ahí intentando estudiar más, valerme más, ser como los demás, que en cualquier grupo donde yo forme parte, no quiero ser más que nadie, pero tampoco quiero ser menos que el grupo. O sea, intentar ubicarme, pero en el lado profesional, a nivel de formación, formarme más, porque cuando una persona se forma, te dotas de valores propios y puedes desarrollar cualquier actividad, aunque te manden a vender buñuelos, no venderás buñuelos como cualquier persona que no tiene formación, entienden, ¿no? Pero siempre ha sido así. Yo soy orgullosa de todo lo que yo haya hecho en mi vida, incluso como digo pobre, porque también eso puede apoyar y ayudar a muchos jóvenes. Yo he vendido bananas, he vendido plátanos en el mercado, aguacates en ese mercado de Malabo, y nunca puedo dejar de decirlo, porque también eso motiva a la juventud, saber que se puede salir desde esto estudiando y alcanzas cualquier nivel en la vida, en la vida social, política o cualquier manera que sea. Es importante. Muchísimas gracias. De hecho, todo lo que son proyectos de gobierno social, yo siempre me implico, porque es como un medio para poder ayudar a los que son como yo ayer, porque yo nunca olvido esta parte de mi vida. Sí, muchísimas gracias. Casi no podría haberlo imaginado. Y se me ponen los pelos de punta un poquito a saber que usted ha tenido esa parte, como usted misma lo llama, una vida pobre, porque hay muchas personas que lo utilizan como una excusa para mantenerse en la situación en la que están, en la condición en la que se presentan, mientras que en su caso no ha sido así. Ha sido más bien una motivación, una razón para poder dar lo mejor de usted y formarse más. Y es de gran consideración. Es eso y es la etapa más fácil para un joven, porque cuando eres joven, niña y eres pobre, es que puedes desviar tu vida, puedes desviarla, te puedes orientar a cualquier vida, prostitución o lo que sea, pero es importante que los jóvenes sepan que la única forma de salir de esta vida, de pobreza, de miseria o de lo que sea, es estudiando. Alguien te puede ofrecer hoy mejor calidad de vida, pero esto no es garantía de vida. Puedes tener hoy, alguien te puede ofrecer mejores teléfonos, mejores vehículos, pero tú misma tienes que formarte como niña, como persona, para que se te pueda valorar. El que quiere darte el coche mejor, o una casa mejor, o el teléfono de calidad, que te lo dé cuando tú misma ya te hayas formado. Y no tenerlo, lo que llamamos el camino corto, porque los caminos cortos también tienen otras consecuencias. Enfermedades, y tanto, lo que se pueda decir ahí. Entonces, es el estudio. Los jóvenes tienen que estudiar. Muchísima. Creo que usted es la segunda persona. Una de las personas que utiliza mucho la formación es la excelentísima señora secretaria Mar Bonkanka, que utilizó también la formación como uno de los pilares de su éxito. Y lo tendré ahí también la excelentísima señora Milagrosa, también la formación. Sí, es una compañera y nos entendemos muy bien. Y teniendo en cuenta que en su época no había tecnología, entonces ahora los jóvenes tienen más posibilidad de poder sobresalir con el uso de las tecnologías, el hecho de que el gobierno lo esté dotando a la población de forma gratuita, pueden acercarse a los paseos marítimos para poder hacer las búsquedas, para poder formarse. Es una gran oportunidad. Es así. Los jóvenes tienen hoy esta oportunidad, pero también tenemos que entender que los jóvenes de hoy también se han encontrado con una vida muy de dinero, una vida de muchos intereses económicos, entonces crecen en un ambiente incluso de mucha ambición. Y esta es la fase que tienen que olvidar para crecer. Tienen que olvidar el tema porque hay demasiada ambición y esta ambición, como decía, lleva a otras consecuencias. Aunque hayan este tipo de comportamientos, aunque la gente ofrezca dinero y que tengan ganas de, digamos, gente, por ejemplo, con mucha edad, que tengan ganas de tener relaciones con niñas, jóvenes que tienen aún mucha vida por delante, estas niñas tienen que saber que lo más importante para su vida son los estudios. Si la gente le quiere y tal, que les obliguen a pagarle los estudios. Fórmame para yo ser una persona útil para el futuro. Porque si me quieres, me puedes formar en la universidad, me puedes mandar al exterior, o aquí mismo me pagas la universidad, yo me formo y después eso también puede ayudarte. ¿Por qué no? Es una obra social. ¿Me entiendes? Entonces es importante. Yo sé que es difícil para ellos en el encaje, en el contexto actual, de mucho interés. La gente está dando mucho interés a nivel de lo que es económico, pero también es importante que los valores de una persona no están ahí. No están ahí, están en la formación. Como digo yo, aunque estés vendiendo buñuelos en tu casa, si te has formado y otra persona que no se ha formado y vende los buñuelos, no los vais a vender igual. Siempre la persona que se ha formado es diferente. Excelencia, nos gustaría saber cómo la tecnología ha tenido alguna influencia en su vida para poder conciliar sus responsabilidades profesionales con su vida personal. El avance tecnológico es importante hoy en día, ahora más que nunca, en todo lo que es el sector de las finanzas públicas, que es el sector donde yo más o menos me muevo y estoy trabajando. Por ejemplo, el departamento donde estoy trabajando, que es la Tesoridad General del Estado, estamos trabajando a nivel con todas las instituciones financieras internacionales y nacionales. Por ejemplo, lo que son la ejecución incluso de pagos del Estado, lo hacemos de una forma interconectada. O sea que nosotros no podemos trabajar hoy sin internet, sin teléfono, ni siquiera la energía. O sea, siempre nosotros en el entorno laboral nuestro, la tecnología es un instrumento, herramienta importante para nuestro trabajo, para las formaciones, los servicios, porque es lo que garantiza lo que es la eficiencia laboral. Ahora mismo, a nivel de la tesorería, es una institución que está totalmente informatizada, pero aún con todo, tenemos que estar interconectados con otros departamentos ministeriales para un poco ponerlo más eficiente. Y estamos con los bancos, con el Banco Central interconectados. Desde que ha empezado la pandemia, estamos manteniendo reuniones con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, BEAC, BDAC, y todo eso lo hacemos online. O sea que es importante que nosotros estemos actualizados e interconectados. De hecho, Excelencia, usted está respondiendo a una de las preguntas que hemos recibido desde el chatbox de JITGE, de la señora o señorita Mirta, de Guinea Ecuatorial. Ella está preguntando, la informatización de la administración pública nos ayudaría mucho y ella quiere saber si esto puede ser posible pronto, informatizar. Sí, es un proyecto que el gobierno tiene empezado creo que hace dos, tres años atrás. Algunos ministerios, algunos departamentos ministeriales ya están informatizados, otros están en curso. Creo que, por ejemplo, la tesorería tenía que ser una de las instituciones que tenían que empezar ya a conectarse con el resto de ministerios. No se pudo hacer a tiempo por tema de COVID. Pero nosotros mismos, como el trabajo interno requiere que estemos actualizados, como decía yo, no podíamos esperar el programa general. Por eso nosotros tuvimos que hacer un trabajo integro para que la misma institución esté informatizada. Entró las secciones porque trabajamos con demasiado volumen de trabajo. Por ejemplo, la elaboración de la nómina de los funcionarios del país no se puede al día de hoy hacer en solo soporte papel. Hay que informatizarlo. Entonces, la digitalización a nivel de lo que es la administración pública sigue siendo un programa, un proyecto importante para lo que es el gobierno. Hay una segunda fase que van a entrar ahora, es la interconexión con otros ministerios. Es un proyecto muy amplio porque no solamente es informatizar. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia al día de hoy es uno de los ministerios que está medio informatizado. Pero para garantizar una informatización, digamos, total de ese ministerio tendrá que estar conectado con otras diferentes instituciones estatales. Por ejemplo, para que en el Ministerio de Justicia te den un certificado de nacimiento, tiene que estar interconectado con los centros hospitalarios para garantizar que las fechas y tal, todos los datos están bien. Pero el gobierno lo está trabajando y hay una buena parte de departamentos que están informatizados y se está siguiendo el proyecto. De acuerdo. Se está siguiendo el proyecto. Es cierto que ha conocido un poco de lentitud, pero es uno de los proyectos prioritarios para el gobierno. De acuerdo. Muchas gracias. Tenemos también una segunda pregunta del señor Ángel. Dice, nosotros queremos crear una startup en Guinea Ecuatorial. ¿Existe un cuadro legal para esta clase de empresa, para una startup? Es más o menos algo que mencionó al principio cuando estamos hablando sobre el marco legal, de saber si hay algún cuadro que... Hay una ley de inversión, pero lo más importante es que ellos deben dirigirse a la sección, a la ventanilla única empresarial, donde les van a dar todas las informaciones para crear la empresa y todas las condiciones que tienen que cumplir para la creación de la empresa. Pero lo que son las disposiciones también las tienen disponibles de cómo pueden establecerse como empresa, dependiendo de qué tipo de empresa quieren crear, si es una empresa de capital social o lo que sea. Entonces yo creo que ahí deben dirigirse para tener la información. De acuerdo. Si le parece, vamos a pasar al tercer bloque, al tercero y el último, que es acerca del empoderamiento de la mujer. En sus respuestas, usted ya estaba dándonos algunos consejos, algunas informaciones desde su propia experiencia personal sobre cómo las mujeres deberían comportarse, porque son cosas que ocurren en nuestro país, son situaciones que no deberíamos dejar pasar. Cuando se considera tabú, las niñas, sobre todo las mujeres, se pierden, no pueden expresarse con claridad, no encuentran a alguien que les diga este camino por el que estás yendo es malo, cambia para este otro camino. Y sinceramente ha sido muy importante el consejo que usted ha dado cuando estaba hablando de la formación. Entonces hemos intentado definir lo que es el empoderamiento. Hemos dicho que es el proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto a que forman parte de un grupo social. Un poco lo que usted estaba diciendo, que no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguno en el grupo. Y continúa diciendo, para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. Entonces en la primera pregunta, nosotros consideramos que una de las particularidades del empoderamiento es la actitud firme de la mujer ante sus decisiones. Y queríamos saber si usted cree que las ecuatorguineanas sean casadas, solteras, con estudios, sin estudios, pueden gozar plenamente de esta libertad de decisión en la cultura que tenemos que es patriarcal y socialmente invasiva. Le diría que sí y un poco depende. Sí, porque lo que define los derechos de una persona son las disposiciones legales. Entonces yo creo que como país ya las leyes ya nos dan los mismos derechos que el hombre. A la mujer guineana, la mujer guineana está gozando de los mismos derechos de consideración, de respeto de todo lo que tiene que ver como persona, como cualquier guineano. La ley ya está ahí y otras disposiciones. Incluso el gobierno ha llegado a crear departamentos que tratan sobre temas particularmente de la mujer. Esta es una parte legal y es de lo que es la responsabilidad de gobierno. Ahora, cuando miramos, usted ha hablado del aspecto cultural, es que la mujer también tiene que negociar ya lo que está por ley, negociarlo para que se implemente a nivel familiar, por la cultura. ¿Qué es lo que digo? Porque si eres una persona formada y tienes que trabajar, es una cuestión de negociarlo con el esposo. Me tengo que... Debo trabajar porque me he formado para trabajar. Entonces, no es una cuestión que tú tienes que ir con violencia, ni siquiera como que sea un debate de dos personas compitiendo en un hogar. ¿Me entiendes, no? Tenemos que negociarlo con la pareja, como cualquier situación de pareja. Si te has formado y quieres trabajar, es una cuestión que tienes que programar con tu esposo. No tanto que la ley no te lo dé, no te lo otorgue, sino porque nuestra cultura, nuestra cultura, incluso yo tengo que decirlo que estamos ante una cultura muy machista y esta cultura muy machista, tú que eres la que opera en este entorno, tienes que operarlo bien. Tienes que negociar bien para tener tus derechos que ya te son otorgados por la ley, que el gobierno ya te ha concedido. No negocias para que... por demostrar inferioridad. Muchas mujeres a veces confundimos este término. El ir a trabajar tiene que ser que el hombre lo sepa, que mi mujer va a trabajar en tal ministerio, porque el hombre también puede ayudarte a encontrar un mejor empleo. Hay hombres, tenemos hermanos que ayudan, que apoyan. Yo de manera personal, yo tengo un esposo que entiende mi forma de trabajo y mi responsabilidad, porque el 80% de mi vida actualmente es laboral, es trabajo. Y el 20% es el que está en el marido y en los hijos, y ellos lo comprenden. Mi marido lo entiende, porque está muy bien negociado. No hay que ir con violencia. Y en casa eres esposa. Tienes que servir a tu marido, aunque fuera el 5% de tu tiempo con él. Le tienes que servir como esposo, le tienes que atender como esposo, y escucharle y respetarle como esposo. Por lo muy autoridad que seas en tu entorno laboral, por los muchos cargos que tú ostentes, o por cualquier necesidad, o cualquier poder que tú puedas tener, no deja de ser que tú eres esposa. Y eres esposa de un africano, donde nuestra cultura también, una mujer casada, se le tiene que dar ciertas actitudes como esposa. ¿Me entiende? Entonces, es cuestión de negociarlo. Y también es cuestión de hacer comprender a aquellos guineanos que tienen a muchas hermanas en sus casas. Hay muchas hermanas que han estudiado, universitarias, con títulos y todo, y no las dejan trabajar, que no tienen que hacerlo, que las tienen que dejar trabajar, porque el desarrollo de una familia también puede verse, en parte, por los aportes que dé la mujer, no solamente el hombre. La mujer también puede aportar mucho en un hogar. Los guineanos que aún están con esas ideas de que no, la mujer no puede ir a trabajar, porque será igual que yo, no puede llevar negocios, es que yo creo que son ideas arcaicas, que tenemos que quemar, esto incendio, porque ya vamos hacia un mundo mucho más diferente, el contexto actual obliga a que cada uno pueda desarrollar, digamos, pueda desarrollar sus capacidades. Por eso, lo tanto, los hombres, por eso estaba diciendo que depende, pero las mujeres tienen que negociarlo, y los hombres también tienen que entender que casarme con una persona formada no es lo mismo que me case con una persona que no esté formada. Incluso, ¿por qué no? Yo si fuera hombre, si me caso con una mujer no formada, la formaría, la formaría, porque yo no sé qué hago con una mujer en casa que me sirva como mueble, y muchos hermanos no lo hacen, no están dando oportunidad a las hermanas, no las forman, lo que hacen es buscar a otra afuera que esté formada para hacer comparaciones con la que tiene en casa, lo que hacen es tener a una universitaria en casa, y la hace llamar a madre casa, tú te has ido a la universidad, y no te has ido a la universidad como para cocinar, para irte al mercado todos los días, sino que te has formado para también, ¿por qué no? colaborar en el desarrollo de la familia, más que de gobierno, así por llamarlo. Entonces, es pedir a los hombres, a los guineanos, por eso hablo de negociarlo, porque ya son aspectos que tienen que ver mucho con la cultura. Y, en el entorno, ya en el entorno de trabajo, nosotros, las mujeres, por ejemplo, como miembros de gobierno que somos, cuando coges el gobierno en su conjunto del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, las mujeres solamente representamos el 6%, entonces, este porcentaje menor, tenemos que ser fuertes, tenemos que demostrar, no compitiendo con el hombre, pero tenemos que también ofrecer la profesionalidad, tenemos que trabajar bien para que los hombres no nos vean como las que vienen ahí, como para, digamos, ventajas de que son, aquí hace falta que esté una mujer, ¿no? Que nos vean como también gente formada y profesionalmente podemos adaptarnos y tomar las decisiones como ellos, de eso hablo de la toma de decisiones, depende mucho también de nosotras, pero, son esquemas que hay que ir rompiendo, tanto en la mente de la mujer, aquella que tiene todo lo que yo he señalado, como en la mente del hombre que cree que la mujer tiene que ser una silla o un televisor de su casa, no, ya no estamos en ese mundo, no, las cosas han cambiado y hay un buen desarrollo, aunque una mujer en casa si está formada te va a cuidar mejor a tus hijos, va a permitir que tus hijos tengan un buen desarrollo económico a nivel de su educación, ¿me entienden? No se formas bien, se educan bien, ella es la que gestiona todo lo que son los gastos que tú haces en tu hogar para la formación de tus hijos, si van a la universidad, ella puede formar parte en la decisión y no dejarla ahí al margen como que también es otro mueble de casa, ¿no? Por eso es importante que los derechos están por ley ya otorgados a la mujer por el gobierno, gracias a Dios por el contexto que ofrece nuestro gobierno dando esos derechos a la mujer, nosotras mismas también tenemos que luchar, negociar para que estos derechos no sean implementados en todo el contexto, la suegra, el suegro, porque nuestro esquema de familia es muy complejo, entonces, es un poco eso lo que puedo decir, pero tenemos que seguir, cuando hablamos de luchar no es ir en guerra, no, es luchar, negociar, hablar bien, estoy hablando de lo que es el diálogo en el hogar, entendido, muchísimas gracias. para una mujer soltera no sale, no habría mucha diferencia, aunque una soltera también tiene que tener una vida bien organizada y que la respeten, porque el respeto a una persona no tiene nada que ver con el hecho de que sea soltera o casada, todo el mundo necesita respeto y está obligada está obligada como persona a hacer respeto, la gente le tienen que respetar porque la ley no difiere que a la soltera sí que hay que faltar respeto y a la esposa sí, y a la soltera no, o sea que no no hay diferencia entre el hecho de que sea una soltera o casada, nunca yo hago esa diferencia, las personas sus principios de vida y tal y su forma de ser nunca los diferencio por el hecho de ser casada o soltera. Entiendo, muchísimas gracias señora Milagrosa, hemos llegado ya al término del talk show y le damos la oportunidad, bueno, usted ya nos ha hablado, me incluyo como mujer y como joven, ya nos ha aconsejado, ya nos ha hablado, ya nos ha dado algunas frases de éxito para poder sobresalir de forma profesional, de forma laboral, matrimonial también, hablando de las esposas, hablando de las solteras para las que no están casadas, una última intervención, una última palabra. Tal vez un consejo a la juventud, a la juventud de manera general que como constituyen la guinea de mañana, la juventud ecuatorguineana constituye la guinea de mañana y por qué no toda la juventud africana constituye África de mañana, que sepan que el mejor acompañante en estos precisos momentos son las nuevas tecnologías. Es el acompañante y sociable que hay que coger para este camino y para este buen vuelo y a la mujer, a la niña o a la mujer ecuatorguineana que busquemos manera de valernos por nuestra belleza interna, que es lo que yo he llamado estudios, la formación y no la belleza externa porque por lo muy guapa que estás, por lo muy vestida que vayas a la calle, si no dotas, no tienes una belleza interna, que pueda ser expresada y que la gente pueda apreciar en el entorno laboral, en el entorno social, en lo político, en todo lo que sea, en realidad esta belleza no sirve. Por eso hay que dar más importancia a lo que llamamos la belleza interna y esto se adquiere formándose. No importa en qué nivel, aunque de secundaria, lo más importante es que la gente se forme. se forme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Somos gobierno, estaremos siempre ahí apoyando todos los proyectos para la mejora, como lo hemos dicho, nuestro mayor interés es el desarrollo socioeconómico a nivel de lo que tiene que ver con las DIC en Guinea Ecuatorial y apoyaremos a la empresa Jirge que hemos creado al efecto. Sí, Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por las aportaciones. Gracias a ustedes que han estado siguiendo y todas las preguntas que han estado enviando en el chat box seguramente serán respondidas por escrito. Gracias por este tiempo y espero que les haya valido. Que tengan muy buena tarde y continúen visionando el Tech Campus. ¡Gracias!